La Teniente de Alcalde Delegada de Turismo del Ayuntamiento de Algeciras, Susana Pérez Custodio, sigue promocionando la ciudad en el Congreso Internacional de Turismo que ha desarrollado el Gobierno de China y que está a punto de concluir en la ciudad de Shenzhou. Como se anunció la semana pasada, Algeciras ha sido una de las 100 ciudades del mundo elegidas este año por su potencial de desarrollo turístico inminente en la promoción y el intercambio de experiencias de éxito en el país asiático. En esta labor de promoción, Pérez Custodio se ha reunido con el vicealcalde de Pekín, Guan Ning, en una reunión para exponer la importancia de los lazos de unión entre China y España y destacar el desarrollo turístico creciente en ambos países. Tras ese encuentro, el grupo se desplazó a la Central de Desarrollo de Hawái y también en Pekín para conocer la tecnología de esta empresa líder en aplicación de medidas de Smart City. Asimismo, la delegada de turismo ha mostrado en Shenzhou el vídeo promocional y los trípticos sobre espacios naturales con los que Algeciras se ha presentado al Congreso. En esta línea, ante decenas de turoperadores chinos y periodistas de todo el mundo, Pérez Custodio ha destacado el enclave del estrecho como un espacio natural único y diverso para la observación de aves y cetáceos y la práctica de deportes al aire libre. Del mismo modo, Pérez Custodio ha concedido varias entrevistas a diferentes cadenas de televisión pública chinas en el transcurso del International Majors Forum on Tourism 2018.